Vengo a presentarles este nuevo programa al cual conocíamos como Previaje en el día de ayer. Se lanzó el Argentina Emerge, que se reunió el Ministro del Interior, Guillermo Francos, con el Ministro de Turismo, Deporte y Ambiente, Daniel Scioli, para dar lo que será este nuevo programa, que es Argentina Emerge, que tiene como objetivo difundir el turismo en nuestra provincia, el turismo interno en esta temporada baja hasta antes de las vacaciones de invierno. Si bien el 8 de mayo se van a dar las precisiones oficiales de lo que se va a tratar este programa, ya pudimos acceder a cuáles van a ser algunos de estos beneficios y se los vamos a compartir. Primero que nada, un descuento de hasta el 30% en micros de larga distancia para viajar por el interior del país para estos meses previos a vacaciones de invierno, lo cual es muy interesante. Después tenemos descuentos de hasta el 20% en hotelería, después en paquetes de turismo de hotelería, también tenemos descuentos y además financiados en cuotas, lo cual es muy importante. Y también una novedad para aquí, para Mendoza y para otras provincias que tengan centro de esquí, tenemos una promoción de Pagás 7 y Llevas 6, lo cual también es muy interesante. Si bien todavía es un programa que se está ideando, porque como les digo, el 8 de mayo se van a dar las precisiones oficiales, Gabriela Testa, la presidenta, la titular del M-Tour, dijo que es algo muy parecido a lo que se hace con Mendoza Sale, que es a Sale Mendoza, perdón, que son estos beneficios del 30% que pudimos conocer en el verano pasado, el cual podía utilizarse tanto mendocinos y argentinos, en donde tenían un descuento de 30% en diferentes rubros gastronómicos, turísticos de nuestra provincia. Es algo muy similar que también la presidenta, la titular del M-Tour, dio a conocer que el próximo 1 de mayo comenzará también el Sale Mendoza para estos meses previos a vacaciones de invierno y durará hasta la finalización de hasta primero, hasta que inicie las vacaciones de invierno, hasta los meses previos. Así que nada, para el que quiera viajar en este tiempo, sabe que tiene algunos descuentos interesantes para poder recorrer el país y la provincia. Excelente, Juancito, gracias. A ustedes. Un abrazo, que estés bien. Juan Sereda, de...